¡Cumbias son poesadas! ¡Cumbias son poesadas! La vana... La cuna del pan de fiesta chuchito La popa de Puebla y Seg ¿ PEW? La promed rem unsona chuchito Todos los niños de la dieciséis La frita bendita bofobilly Tio pochila Perico chocorrol mentally Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar No, no, no Chucho Pélez Vayan un saludo para la famosa Esa perra, tan famoso Compete en la famosa chan Saluda, vencense a cantar con Santo Toribio presente Todos los ventas que nos escoban Todas las dos jóvenes de la quinta Piños bajanteros, piños bajanteros Piños bajanteros, pongan la batuta Ese para, ese de Arguecito Ese de Argueva, Juan Algevin Al éxito, diga a Luqui Luqui es tarde Vayan boning, chingas killer ¿Qué va a ir a encontrar? Para el vice de Marihuana Van con Tomás Fontana de la República Mexicana Todos los Ducks San Pablito Van a llegar una banda de San Pablo del Bote Vale Para el famoso Pestañas Hasta morir de placer No hay una banda de San Pablo del Bote No hay una banda de San Pablo del Bote No hay una banda de San Pablo del Bote Hasta las chamarras están arreglando al pozo ese ¡Jajaja! ¡Todo que ya soy suave y sepanamos los chiles, los chiles, los catimines! ¡Y vamos por! ¡Ven con barros forever! ¡Tenemos en chifapá, y es de galeras! ¡Siempre y para siempre con el así de venezolano! ¿Todo lo tuyo de la dieciséis? ¿Todo lo tuyo de la dieciséis? ¡Todos de chuparricio! ¡Ese que boda! Y su amor vinda Se la pago con la ley de la policía Bien falta el master Esta noche El rey del barrio master Eh, ah, eh, ah Eh, ah Rismo suave Una gorra, una lute Todos los chemos de aparicio Los diablos, ya los chidos Hasta la muerte Mato en rubia, pájara Tomato, morrina Todos los chinos de aparicio Lucky Star Y se la pago el señor de mí Para el inspección un saludo A dos gritos A dos papas Chefe Hasta San Juanito Lucky Star Vamos a bailar Santos de Oribio Para mi copia en Pina Monroy Vamos a bailar la copia en San Juan Todos Allá en el gabacho Para la Juanucha Pascarito, Russell Rager Chiquita, el chito El seba, el churro Que ya viene su aniversario De toda la banda Todos los grandes Lucky Star La princesota Conta que Oye Jerry Gatti Eva Fami Gemma Para Maralel Y vamos por Chichito menos Dejuro ¿Qué es tarde? Sabó La chaca El rey del rey Oye que el sabor Oye que el sabor El cóndor El chingote en la Argentina Lucky El chingote en las cabinas Para Yejo Vamos a con Lucky Maniato Lulee Star Pane de Los Ángeles San Felipe Buenotui Para los niños Vanjanderos Dale Exito en su pequeño Dilan Hacera Fuente Chuchito Y Vanjanderos ¡Vale Chuchito! Dale Dale Vamos a vender Bueno El chileno Javier Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Es tarde Es lo que le gusta a Goku Deo Lucky para Orden Lucky Star Felicitaciones a los niños En la reforma Chido Qué bonito reveso Saludos para el band El máster Vanjanderos 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 Toda la banda En su chingalco La sección Cuarta Para el sonido Tapura Tuchito Vera Lucky Star No, 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 no Tenía mucho colaje No hace pinche foto Vaya a salir bien Cuyan pinche guapo Tanto no te sopesar No te sopesar No te bailes con brazos No te bailes con brazos Eso Todos saludos los locos Adinaz Pachos del ángel Tanto no te sopesar Tanto no te sopesar Que mollas sin tréptos Tanto no te sopesar Tanto perico Tanto no te sopesar Tantitos pochos de saca perico Lo fijas Tanto no venda con chichos piratas Eh, eh Lo mueve para acá Lo mueve para allá Eh, eh Todo el mundo arriba Todo el mundo con el Taca, 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 taca Eh, eh Todo el mundo arriba Vas a bailar Vicky, separable forever Eh, eh, eh Todo el mundo arriba Vamos con el taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Eh, eh, eh Tucho pirata Taca, 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 taca La lucha para todos los pachilocos Locos son al centro de Zacateca Y va a los famosos con la sesión Aquí está Ya se va a ser de burles Todas las torres gemelas Rosco Loba Bueno, pues amigos nuestros Qué bonita esa persona